Lejos. 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 La clase hace falta también todo. Si. Dice, una a una no tiene cinco más rojas. ¿Cómo hace probabilidad o minomial? Tres blancas y dos verdes. No sé. Minomial. Minomial no es normal. Minomial será el primer tema. Minomial está ahí. ¿No? Minomial. ¿Veis? Minomial. Entonces le va a hacer poble. Que ya lo hicimos verano. Dice. Extraemos una bola, notamos su golela y la devorremos a la una. Si repetimos la experiencia cinco veces. Es una binomial que n vale cinco. Y me pide. La probabilidad un poco. De cargo una amarga verde. Que sea verde. Pues dos de diez. ¿Veis? ¿Veis? Lo demás lo más fácil ya. Calcula la probabilidad que salga alguna bola verde. Alguna bola verde. Es. Uno menos que no salga. Uno menos ninguna. Ninguna bola verde. Uno menos que no salga. Por la probabilidad que no salga. Ninguna bola verde es la probabilidad. Una binomial que existe igual a cero. Entonces sería. Cinco sobre cero. Por. Cero coma dos elevado a cero. Por cero coma dos elevado a cero. 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 Cinco sobre cero es uno. Y que sería. Que un veneno me repartice una tabla de la binomial. Puede ser. Es que no me acuerdo si yo tenía la mía. No me acuerdo si tenía la mía. Propia dos elevado a cero. Que salga una. Que salga dos. Que salga tres. Que salga cuatro. Que salga cinco. Sería. Uno menos la probabilidad. Y que salga igual a cero. Bueno. Si hay dos veces no creo que salga más de dos. No. Pero es que la vuelves a meter. Ah. Vale. Vale. Que vuelves a sacar. Si no la vuelves a meter. ¿Cuál? Venga. ¿Cuál es la probabilidad? De que haya menos de dos bolas cero. Vale. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de x igual a cero? Espérate. Menor o igual no. Menor. Pone. Menos de dos. Pues sería. X hace más x igual a uno. Bueno. X igual a cero. Sería eso. Y x igual a uno sería. 5 sobre uno. Por 0,2 elevado a 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 cuatro. O sea, la probabilidad de que alguno vuelva a meter. Era como así. Eficiente. Sí. Que salga. 1, 2, 3, 4, 5. Para que no salga ninguna. Que salga una. Esto sería 5. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo venía? Hacia ahí. Eso no tiene sentido. ¿Cómo venía? Peligrosamente. Eso sí. ¿Cómo venía? Peligrosamente. No. Peligrosamente. Tienes que ver. ¿Es adjetivo o adjetivo? En el medio que te pido. En el medio que te pido. A ver. Lo que te pido. Pues, a ver. Pero, ¿só por este? Ah, tenemos. No, pues. Yo te pido el número medio de bolas de medida calculada en el principio, que esa es la aproximación binomial del maquillaje, yo no he visto a ti que te lo pregunto. No te venía, no te venía, hay que ver.